Bien amigos, un saludo para todos, vamos a hacer el análisis de la semana del 28 de febrero del 2022 Básicamente, digamos que no es la última semana de febrero, sino la primera de marzo Y bueno, podemos que los mercados abren con gaps Estamos revisando todo lo que tiene que ver con el tema de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania Hacen que los mercados salten fuertemente, cosa que realmente, y siempre lo digo a nosotros en términos de análisis técnico Pues finalmente eso no nos afecta mucho, porque vemos como aquí el sal, la vela cierra aquí y luego abre acá O sea, es un salto igual, pero ahí se queda visible en el análisis técnico Entonces tenemos un quiebre alcista, que es lo primero que tenemos que revisar nosotros Miren que aquí funcionó muy bien, el precio de toma de liquidez vino y distribuyó Luego no rompió, no se había una ruptura fuerte Ahora se había una ruptura fuerte Y lo único que nosotros debemos de tener en cuenta aquí Es lo siguiente, fíjense la fuerza de esta ruptura Entonces, en ese orden de ideas, simplemente vengo y reviso Lo que es el movimiento potente Desde donde inició hasta acá, ahí tengo yo lo que es un punto de control Bueno, control diario Y, a ver si lo que nos toca es Cuando vamos a revisar el order block, pues revisamos que este espacio de aquí Lo que conocemos como el order block Y lo mandamos hasta abajo Cualquier retroceso de esta zona, podría ser que el precio vuelva a subir Y primero que tome liquidez acá O sea, que euro dólar, vemos más o menos lo mismo, pero En el sentido contrario, lógicamente Teníamos un precio que rompió, retrocedió, tomó liquidez Volvi, tomó liquidez, vino a la zona de distribución perfecta de aquí abajo Y ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo Trazamos aquí Tenemos esta situación más o menos Trazamos el order block Perfecto Este es un punto de control diario Lo trazo ahí diario, ya quito el rango fijo Y ahora es esperar a que retroceda aquí Que tome el X y comience a caer Ahora le voy a quitar a todas las Lo que hago siempre, desmarco todos los círculos del sistema Y vuelvo a inicio Sigo entonces aquí Libra dólar, situación muy similar Ni siquiera lo voy a dibujar, ustedes lo dibujan Australiano dólar, continuamos al chista Es que bonito, miren el último quiebre que tuvimos aquí Ahora el precio bonito va liquiendo Vamos a ver si continúe subiendo Que interesante en los grandes dólares Porque fíjense que después de que el precio hace un retroceso El precio quiebra, hace un retroceso Aquí hay una especie de quiebre también Viene perfecto a la zona del order block Lo más probable es que distribuya por encima Entonces, si tuvimos esto Lo más probable es que distribuya y que revita Y que ojalá aquí nos tome liquidez para comenzar a bajar Eso sería lo mejor Entonces Neozelandes dólar lo voy a marcar en rojo Porque está ya tomando liquidez en la zona diaria O sea, está en la zona diaria para tomar liquidez Perdón Entonces, al tener ese tipo de quiebre Pues me interesa mucho Listo Este oro si está súper súper lejos Rompe, no retrocede hasta ninguna zona Necesitaría yo que por lo menos El oro retrocediera hasta esta zona Aquí que me marca el punto de control Y no lo ha hecho O sea que sigo El dólar yen El dólar yen Si miren que interesante Tenemos un quiebre Un retroceso Toma el liquidez Me gusta muchísimo Entonces Vengo y reviso Desde donde viene este movimiento Hasta donde está el quiebre Primer quiebre que es lo realmente importante Y venimos y revisamos aquí El punto de control O punto de interés O bueno Ya hay diferentes formas de llamarlo Ahora voy a revisar el order block El order block Aquí está Perfecto Este sería mi order block Y aquí ya tenemos una zona De toma de liquidez Tanto de la vela anterior Como de esta No hay problema De hecho podríamos hacer esto Podemos hacer esto Para que se vea mucho más claro Una doble toma de liquidez Y más interesante aquí ¿No? Entonces Trazamos un palito Aquí en este Trazamos otro palito Aquí en este Y entonces Aquí En la toma de liquidez Venimos ya Un marco de tiempo De un Ah me faltó Trazar la distribución Perdón Esta es la primera zona De distribución Y esta es la segunda Realmente esta es la verdadera Zona de distribución Aquí la tenemos Distribución diaria Y De todas maneras Voy a trazar esta otra distribución Porque se acaba de generar También es una distribución diaria Que en una hora se va a ver Muy bien Ok Aquí tenemos entonces Estas zonas de distribución Perfecto Y fíjense lo que pasa Independiente de que Cuando tomar la liquidez aquí Fíjense que no hay ruptura Luego ahora el precio Si toma liquidez Y hace ruptura Aquí en este punto O sea que me interesa Es el segundo Y entonces Voy a revisar eso Tengo un movimiento Que a partir de este punto Quiebra Entonces Tengo que esperar Primero que pues Esto ya sea un mínimo Todavía no sé Si es un mínimo Lo que si puedo trazar Es el punto de control Porque pues ya está dado Y entonces Al tener aquí El punto de control Ya tengo una idea Más clara De lo que puede pasar Si es un punto de control De una hora Y obviamente Pues tengo aquí Este order block Tengo el Break of structure En esta zona Es una quiebre de estructura Posible retroceso Vamos a revisar aquí Que es lo que pasa Entonces Cualquier situación De retroceso A esta zona Con tomar liquidez Es una muy buena oportunidad Para tomar entre las bahisas Entonces Me vengo allá Y la pongo azul Porque ya tengo De hecho hasta Quiebre en una hora Y me parece muy muy bueno USCAT Vamos a ver Que teníamos En general USCAT Retrocede Pero no pasa Absolutamente nada Esos gaps Afectan Miren que interesante De la franco Vino hasta aquí Y no tomó Liquidez De la vela anterior Tampoco tomó liquidez Y comenzó El descenso Vamos a ver Si retrocede Está en zona roja Lo que yo digo La zona roja Si tomo liquidez En día Lo que me interesa Si no Todavía no Tenemos Audecat No tengo nada Aquí tampoco Tengo nada Esos gaps Pues han generado En el mercado De momento Pues Unos Unas cosas malucas Porque el precio Se ha movido Baluco Vamos aquí Quiebre Vamos a ver Si viene Después de que Toma liquidez Muy fuerte Puede que Venga y retrocede A esta zona Y aquí vuelva A tomar liquidez Pero le falta Eurodeb Sigue cayendo Impresionante Este Sigue cayendo Y llega a un punto De control Diario Fuerte Al CISTA Vamos a ver Si toma liquidez Aquí al CISTA Ya todo esto Que pasó aquí Pues ya vino Y distribuyó Por debajo De esto De pronto Viene a distribuir Por debajo de esto Pero es muy difícil Cualquier toma de liquidez Acá en la parte Inferior del Neurocal Nos da para comprar Eurolibra Uff Lindo Interesante Lo va a marcar rojito También Porque si toma La liquidez Aquí en esta zona Sigue bajando Tenemos Euroyen No tengo nada No tengo nada Neuronado zelandés Libra UD Sigue bajando Libra CAC Sigue cayendo Libra Franco Rompe Pero no retrocede Esto es lo mismo Miren Todas esas libras Están extendidas Y para yo Cuarto a más posiciones Debo esperar Que llegue a las zonas Importantes diarias Que yo tengo marcadas Si no No Igual Libra no zelandés Este ya viene Retrocediendo Yo voy a hacer Un trazado Entonces Tengo desde el punto inicial Hasta el quiebre Ahí ya tengo Mi punto de control Perfecto Y ahora El order El order block La verdad Con mayor volumen Hasta el punto final Cualquier zona Aquí es interesante No serán de yen Nada Nada Miren bitcoin Que interesante Como intenta Empezar a subir Después de esta toma De liquida Lo más probable Es que vengan Hasta los 45 mil Y distribuye En esta zona O sea que Si quieren buscar Entradas en bitcoin Alcistas No hay ningún problema Que vengan Hasta los 45 mil Y finalmente El USDCOP Pues se viene abajo Obviamente Esperando Fíjense aquí Toma liquidez Una y otra vez Precio quiebra Y quiebra Vamos a ver Si es capaz De pasar la barrera De los 8 mil 900 Que no la ha podido romper Es una barrera Muy muy fuerte Que tiene el precio ahí Ve los 3 mil 900 No la ha podido romper Siempre intenta Vamos a ver Esta semana Que pasa Y ya saben Pues de pasar aquí Uff Pueden ir hasta acá Hasta esta zona 3850 Y todo eso Podría hacer que un poco Los productos Que hay importados En Colombia Empiecen a bajar Un poquito Y a regular Un poco el mercado Eso sería muy bueno Ya saben Comparten el video Para que más personas Puedan aprender Cualquier tipo de pregunta Déjenmelo aquí En los comentarios Voy a estar muy pendiente De ustedes Y les voy a estar Subiendo contenido Así De 5 minutos De 8 minutos Y obviamente También les voy a estar Subiendo contenido De lo que es Shorts Que yo sé Que yo sé Que les gustan Muchos De 60 segundos O de 30 segundos Porque son interesantes ¿Listo? Entonces Nos vemos El miércoles El miércoles En la sesión de Facebook Nos vemos A las 9 de la mañana Sin ningún problema Y ya Estaríamos Trabajando La próxima semana En el entrenamiento De Medellín Para que no se lo vayan A perder Y estén ahí Un saludito Para todos Antes de TAC3 Chau chau Chau